Hola entrenadores, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Battle League Y en esta oportunidad les traigo un equipo conformado por Abomasnow, Polirat y el mismísimo Pidgeot Así es, lo están viendo y lo están escuchando a la perfección Llevamos a Pidgeot en un set de Go Battle League Y como lo vieron en el título del video, nos fuimos 5-0 Aún no me lo creo, aún no me lo creo Yo tenía un Pidgeot 100% ahí guardadito, subido a nivel 40 con doble ataque ¿Por qué? No lo sé, no lo sé Era antes del PvP cuando ya no sabía en qué gastar mis polvitos estelares Y eso sí, gastamos una MT League en este Pokémon para que tuviese ataque ala Porque la verdad, ya no sabía en qué gastar la MT League de ataque rápido Por ahí me sobra otra, así que calmantes montes, no desesperen Al menos valió la pena la inversión Les agradecería muchísimo si muestran su apoyo a este video Dejando un buen like, compartiéndolo Y por qué no suscribirse si es que no lo estás Ya que yo digo que vale mucho la pena Es el mismísimo Pidgeot, el pobre Pidgeot Que quedó abandonado por este Ash condenado Que lo traemos aquí de regreso Así que sin más, hablemos acerca de él Lo que podemos decir acerca de este Pokémon Es que es de tipo normal volador Y el set de movimientos con el cual lo estoy llevando y con el cual lo recomienda PB Poke Es con el básico de ataque ala, recordar que es Legacy Y de cargados golpe aéreo y pájaro osado Ataque ala te estará generando 7 de energía Mientras que golpe aéreo te pide 45 y pájaro osado te pide 55 Por su combinación de tipos va a estar siendo débil a hielo, a roca y a eléctrico Y va a tener 4 resistencias Donde sobresale el tipo tierra y el tipo fantasma Que las resiste de manera doble Y a su vez bicho y planta El número 1 para llevarlo dentro del PvP En la Liga Ultra tendría que ser subido a nivel 41 O sea 4 de amistad Siendo el 15-15-15 O sea el 100% Esto le permitiría tener un PC de 2156 Teniendo 143 de ataque 134 de defensa Y 167 de salud Pero bueno entrenadores Sin nada más que decir Empecemos con los combates del día de hoy Y arrancamos los combates del día de hoy Cómo no Enfrentando a un rango 10 Y abrimos muy mal Porque abren con este Charizard Y aquí digo Órale Pitiot Si Ash no te quiso Yo sí te quiero carnal Vete a rifar por el equipo Voy a estar cambiando a este Pokémon Mi oponente decide cambiar a este Toex Estoy permeando bastante energía Por lo general la gente Si sabe que Pitiot A ponen de Pájaro Osado Por eso mismo me voy Por el baiteo del escudo Conectando el golpe aéreo Vemos que mi oponente Cae en el tremendo baiteo Y ahora tengo vía libre Para poder conectar Este Pájaro Osado Que vean la cantidad de vida Que le quita a este Toex Tremendo, brutal Lo dejó bastante tocado Y además nos llevamos Un escudito encima Voy a estar entrando Con este Abomasnow Lo malo es que no tenemos La ventaja del cambio Por ende Sigo un pelín encerrado Todavía no tenía la ventanita Del cambio abierta Por eso me veo forzado A conectar la Meteorobola Con el fin de que Una vez que la conecte Ahora si pueda cambiar A mi Polirat Vemos que metemos A este Pokémon Él me va a estar lanzando Un ataque cargado Que yo al final Decido utilizar Mi primer escudito Venía a ser Anillo Igneo Perfecto Y vemos que su último Pokémon Pues es este Sangus Aquí ya cargué Dos puños dinámicos Por si decide ocupar Ese último escudito Se viene el primero Lo cargamos hasta el excelente One shoteamos Al pobre Sangus Muy muy bien Va a estar regresando Este Charizard Ya tenemos el puño hielo Ya está muy muy tocado El rival decide Todavía no ocupar El último escudito A estas alturas Yo dije ok Pues a lo mejor Ya se va a rendir Está bien Muy muy bien Aquí me conecta El Anillo Igneo Yo decido ocupar Mi último escudito Voy a estar conectando Este puño hielo Hasta el excelente Es suficiente para debilitarlo Vemos que utiliza El último escudito Y digo ok Pues voy a ganar Con Abomasnow Como no Abomasnow Ganándole a su Hard Counter Que era este Charizard Para la siguiente oportunidad Abomasnow Enfrentándose a este Empolion Esto es bueno Y es malo a la vez ¿Por qué? Es bueno entre comillas Porque la Energibola Le haría daño neutro A este Empolion Lo malo Es que ese Empolion Tiene el cargado De Picotaladro Vemos que la Energibola Si le quita más De la mitad de la vida Es muy interesante Saber eso Empolion me conecta El Picotaladro No me One Shotea Perfecto Esto me va a dar tiempo De poder llegar A la siguiente Energibola Y bien O debilitarlo O simplemente Llevarme un primer escudito De este oponente Vemos que la cargamos Nos llevamos ese primer escudito Él me va a estar Parmeando bastante energía Lo cual también es malo Yo decido entrar Con este Poli Rat Obviamente voy a ocupar Ese primer escudo No vaya a ser la de malas Que fuera Picotaladro Pero vemos que venía A ser Hidrocañón De haber sabido Me hubiera ahorrado Ese escudo Cargan al mismo tiempo Cargan al mismo tiempo No sé en qué estaba pensando El oponente No sé si se equivocó Pero de todas maneras Le salió Porque se llevó Mis dos escuditos Eso sí Yo me llevé Encima Bastante energía Para la entrada De este Binazor Aquí ya tenemos El primer Puño Hielo Lo cargamos Hasta el excelente Le bajamos un tercio De la vida Pero como tenemos Muchísima energía Ya llegamos A un siguiente Puño Hielo Perfecto Ya está a rango De un siguiente Puño Hielo Por eso mismo Decido mantenerme Con este Poli Rat Y bien O debilitar a Binazor O llevarme El último escudito Nos llevamos El último escudito Es momento de entrar Con este Pidgeot Él va a estar entrando Con este Charizard Y la verdad Aquí me equivoqué Aquí me equivoqué Debía haber esperado Que él me conectase El Anillo Igneo Para poder yo conectar El Pájaro Osado Porque como verán Pues un Anillo Igneo Me va a debilitar La verdad No sé No sé Si lo hubiera aguantado Para ser honesto Pero bueno De todas maneras Pidgeot Haciendo tremendo daño A este Charizard Y este Poli Rat Entra para podérselo farmear Y tener un Puño Hielo Le gana la prioridad A este Binazor Y nos llevamos la victoria Un match muy muy cerrado Porque ese Binazor Si o si Ya tenía una planta feroz Para la siguiente oportunidad A Bomaznow Enfrentándose a este Binazor Excelente lead Y si lo perdemos De todas maneras Ahí detrás Tenemos al Dios Pidgeot Aquí él va a estar cambiando A Mok de Alola Yo rápidamente decido Cambiar a este Poli Rat Sé que Mok de Alola Puede aprender Lanzamugre Y Onda Tóxica Me hace bastante daño Pero lo bueno Es que no me one shotea Por eso mismo Voy a dejar pasar El primer ataque cargado Porque si viene a ser Pulso Hombrío Mejor Pero bien Vemos que viene a ser Bomba Ácida Anda la Osa Anda Anda la Osa Me conecta ahora El Pulso Hombrío Con la defensa bajada Si que me duele Si que me duele bastante Yo en esta oportunidad Me voy por el Baiteo del Escudo Lo cargamos hasta el excelente El Puño Hielo Vemos que no cae Pero de todas maneras Fue suficiente Para podérmelo farmear Perfecto Tenemos muchísima energía Para la entrada De este Binazor Tenemos el primer Puño Hielo Lo cargamos hasta el excelente El rival Todavía se está ahorrando Esos dos escuditos Sin embargo Ya llegamos Al siguiente Puño Hielo Para ejercer Esa presión Que necesitamos Pero vemos que el rival No No cubrió No cubrió Y dije What? ¿Por qué no cubres carnal? ¿Qué está pasando? Yo voy a estar entrando Con mi Pidgeot Voy a intentarme farmear A ese Binazor Él me va a estar conectando Una Bomba Lodo A la cual yo voy a tener Que utilizar mi primer escudito Vemos que cambia inmediatamente A este Swampert Estamos farmeados Estamos un pelín farmeados Sin embargo Me voy por el Baiteo del escudo Porque les vuelvo a mencionar La gente Si sabe que Pidgeot Aprende Pájaro Osado Porque me están cubriendo todo Voy a estar cambiando A Bombasnow Preciso Para recibir El daño Del Hidrocañón Perfecto Y simplemente Es cuestión De utilizar mi último escudo ¿Por qué? Porque Swampert Puede aprender Onda Tóxica Y vemos que La adivinamos Al oponente Y mejor decide rendirse Dijo No, no, yo no puedo Con tremendo poder De Dios Pidgeot Me temblaron Las chichis Y mejor me voy De aquí patitas Para que las quiero Para la siguiente oportunidad Este A Bombasnow Enfrentándose a este Dragonite Me cambian a Lapras Y ahora Es momento de la revancha Juancho Es momento de tu venganza Vamos a deshacernos De este Lapras Por fin Para aquellas personitas Que no lo sepan Pues ayer Lapras Si nos metió en bastantes Pero bastantes problemas Durante el directo Me conecta el cabezazo Yo decido ocupar Mi primer escudito Perfecto Sobrefarmear Bastante energía Me voy por el puño dinámico Nada de baiteos No, no, no Señores Lo cargamos Hasta el excelente Nos deshacemos De este Lapras Fui muy feliz Fui muy feliz Que me perdone Morrita Que me perdone Morrita Pero fui muy feliz Perdón Pero bueno Va a estar entrando De nueva cuenta Otro Binazor Ya tenemos el primer puño hielo Sabemos que este Poli Rat Es demasiado spammer Con ese básico de disparo lodo Llegamos al siguiente Puño hielo Le quitamos Ese primer escudito Al oponente Y creo que él me va a intentar Farmear La verdad no entendí El por qué No entendí La verdad No la caché No la caché Llegamos al siguiente puño hielo Dejamos bastante tocado A Binazor Yo quería que me matara A mi Poli Rat Para yo entrar con Pidgeot A farmearme A ese Binazor Pero bueno Está bien Va a estar entrando Este Dragonite Yo decido entrar Con este Abomasnow Me va a conectar La Garra Dragón La voy a dejar pasar A pesar de que sea oscuro Pues no importa No pega tanto O sea Si pega Si pega pues Pero no iba a one shotearme No iba a one shotearme Conectamos la Meteorobola Y es cuestión de llegar A la siguiente Meteorobola Deshacernos de este Dragonite Y simplemente entrar con Pidgeot Para ganarle a Binazor La verdad yo no entendía Ahí a mi oponente Yo esperaba Que me conectara Una planta feroz A mi Poli Rat Entramos con Pidgeot Y simplemente rematamos A este Binazor Y nos llevamos la victoria En el último combate De este video Abomasnow Enfrentándose A Mog de Alola La verdad Aquí yo no sabía Cómo se desarrollaba Este match Esto viene a ser Pulse Umbrío No puede ser onda tóxica No Viene a ser Pulse Umbrío Pero vemos que me quita Una gran cantidad de vida Yo dije Ok A lo mejor le quitamos Más o menos Similar con la Meteorobola Pero no No le quitamos menos Yo la verdad pensaba Que le íbamos a quitar más Entonces con puro Pulse Umbrío Ese Mog de Alola Le puede ganar a mi Abomasnow Porque va a llegar al segundo Antes de que nosotros Lleguemos al tercero Me va a obligar A ocupar ese primer escudito Pero yo digo Ok Me lo puedo farmear Creo que me lo puedo farmear Y por si las moscas Y por ahí detrás Tiene un Charizard Tener dos Meteorobolas Preparados Sabemos que es daño neutro Hacia este Charizard Pero no tiene a Charizard Tiene a este Snorlax Llegamos a la primera Meteorobola La cargamos hasta el excelente Le hacemos absolutamente nada Y yo digo Ok Me voy por la Energibola Para tratar de hacer El máximo daño que sea posible Y a su vez Para ver si le bajamos la defensa Por eso mismo la conecto Vemos que él todavía Se está ahorrando Esos dos escuditos Y esto Me intentó farmear Me intentó farmear Esto me permite llegar A la siguiente Meteorobola Dejar muy tocado A Snorlax Yo no sé que le pasa A mis oponentes Que no están ocupando Los escudos Se olvidan de esto Y aquello Voy a estar entrando Con Poliwrath Simplemente para que este Absorba todo el daño De Snorlax Me conecta la fuerza bruta Se baja tanto el ataque Como la defensa Esto es muy bueno Porque la siguiente fuerza bruta O el siguiente golpe cuerpo Ya no va a estar doliendo tanto Por eso mismo Decido ahorrarme todavía Este último escudito Y vemos que su último Pokémon Viene a ser Empolion Y yo dije Ok Le tengo que quitar los dos escudos Le tengo que quitar los dos escudos Para que Dios Pidgeot Venga a hacer de las suyas Le quitamos el primero Con ese puño hielo Y dije Bueno ¿Por qué no? Voy a lanzar el puño dinámico De todas maneras Va a cubrir Lo cargo hasta el excelente Y Mocos Decide no cubrir Y es momento de que este De que Dios Pidgeot Entre y a través de los puros básicos De ataque ala Termine por debilitar A este Empolion Y termine por debilitar A este Snorlax Repito Yo no entendí Yo no entendí Qué pasó A lo mejor creyó Que iba a baitearlo En un par de ocasiones No lo sé No lo sé Yo simplemente sé Que me fui 5-0 Llevando en mi equipo Al mismísimo Pidgeot Para aquellos que sean amantes De este Pokémon Pobre Pidgeot de Ash Nunca regresaste por él ¿Por qué? Y vemos que Pues nos subimos Hasta 2520 Nada pero nada mal ¿Qué decir de Pidgeot? Pues Yo lo llevo Porque lo tenía ahí No es que sea un Pokémon Así súper súper guau Pero pega bastante Pega bastante duro Todo aquel Pokémon Que tenga pájaro osado Vemos que sin importar Las estadísticas Pega una barbaridad Ahora imagínense Un pájaro osado De este Blaziken Que es un Pokémon Que sí puede entrar al meta Así que mucho ojo ahí gente Pero bueno entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Dele like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima Y hasta la próxima La próxima